bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos por cierto es el último que hago yo para el día miércoles para este año 2021 así que esperando lo mejor para esta fiesta vea que celebremos sanamente este vamos a hablar ahora de 10 tips que van enfocado para la mejora de la productividad de las empresas vamos a hacer mención sobre 10 elementos importantes que considera a la hora de desarrollar planear y estructurar lo que se hace normalmente en los diferentes procesos como número uno modernizarse ya no cabe aquella pensamiento en la cual una empresa quiere mantenerse sin ese paso de modernización ya que los mercados actuales pues tienen una exigencia en la cual nos obligan a que participemos en cuanto al desarrollo tecnológico desarrollo en tecnologías utilizadas para la mejora de los diferentes procesos y otros elementos en los cuales podamos considerar dentro de los diferentes actividades o procesos definidos número 2 innovar ya no podemos hablar de empresas de que no tengan dentro de su objetivo la innovación acordémonos que la innovación nos lleva a crear cosas que dentro el mercado van a generar un plus nuevo sobre lo que espera normalmente el cliente o un usuario ya sea un producto o en un servicio entonces la innovación se vuelve como parte fundamental de las estrategias o políticas que cada administración debe tener definida en los diferentes procesos número 3 capacitar al personal para mejorar la competitividad normalmente las capacitaciones si nos enfocamos a mejorar algunas condiciones que normalmente año con año no cambiamos pero nos olvidamos de aquellos aspectos que van orientados a la competitividad y acordémonos que ahora una de las características de los nuevos o en el caso del nuevo recurso humano debe ser la parte de ser competitivo ya que el mercado igual que los dos puntos anteriores nos están exigiendo esos cambios de una manera oportuna e inmediata número 4 aplicar la administración por procesos ojo por el proceso en otros vídeos hemos hecho mención mucho del enfoque de proceso una de las garantías que tienen las empresas que están enfocadas a procesos de las que no es su ordenamiento su definición clara de los diferentes procesos y actividades que se desarrollan y aparte de ello que el enfoque de proceso me da un valor agregado en el sentido de que definimos indicadores para llevar controles precisos durante el desarrollo de cada una de las actividades eso es algo que nos pone un pie adelante sobre muchas empresas que no toman la estrategia del enfoque de proceso dentro de su organización número 5 convertirse en un motivador efectivo es uno de los elementos ya esto es más organizacional y más personal pero los liderazgos es uno de los elementos fundamentales dentro de las nuevas organizaciones que no se dejan no se dejan de último sino que al contrario ellos se vuelven garantes de la parte motivacional sobre los demás compañeros compañeros de trabajo acordémonos de que normalmente los líderes son los que llevan la batuta en cuanto a la organización en cuanto a la ejecución y en cuanto a la planeación pero todo eso no camina digamos de la manera más óptima si yo olvido la parte motivacional que es uno de los elementos que al personal este no debemos de dejarlo como algo simple sino que es algo que va a ayudar a fundamentar la mejora en los índices de la productividad de cada persona número 6 planear uno de los mayores errores es que queremos estamos más acostumbrados a trabajar de una manera sin planeamiento acuérdense que la planeación nos adelanta sobre la indagación de riesgos que podemos tener por el desarrollo de algo nos vuelve un poco más preventivos sobre lo que queremos hacer entonces por eso se pone como un tips porque a veces nos olvidamos de planear y es uno de los mayores errores que muchas empresas dejan de lado y al final afecta en el desarrollo productivo de cada una de ellas número 7 administración del tiempo yo le diría la administración efectiva del tiempo ya que los tiempos muertos nos afectan mucho con ese que cada tiempo muerto que nos genera costos es uno de los enemigos en la organización entonces la administración del tiempo se vuelve como un factor fundamental que hay que controlar y la planeación está amarrada a ello si yo planeo muy bien los tiempos se van a llevar tal y como están formulados número 8 use la comunicación de forma estratégica ahora la comunicación con el uso de redes sociales que ahora nos ha acercado un poco más sobre el valor que damos de la información pues es algo fundamental en las empresas ahora ya las empresas deben de tener una política comunicacional algo que nos garantice que la información va a llegar hacia donde nosotros queremos y que esa misma información va a generar el impacto que es lo que al final busca lo que es la gestión de la información número 9 administrar inteligen intel 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 inteligenente el capital de trabajo a veces nosotros confundimos los costos con la inversión o inversión cuando hablamos del tema de inversión estamos incluyendo todo todo aquello que me va a generar algo sobre la organización esas retribuciones que nosotros le llamamos de alguna forma que se vuelve como este algo algo propio del capital de trabajo es parte de lo que nosotros denominamos inversión la inversión no solamente es comprar un equipo con el cual yo voy a digamos sacarle el lucro y sobre ello tener una ganancia neta sino que incluso aplica para el recurso humano para la tecnología que se utiliza para la infraestructura para todo aquello que dentro de los diferentes procesos participa de una manera activa ahí va a lo del capital que debemos de darle mucho énfasis para que se vuelva como lo decimos una inversión y por último el número 10 considerar ingresar a nuevos mercados no podemos quedarnos estancados en el mercado que ya tenemos 15 o 20 años sino que tenemos que comenzar a ver otras opciones de mercado ya que eso nos va a dar diversidad en cuanto lo que producimos o lo que servimos y estos son algunas de las tips recomendables incluso para que ya podamos utilizarlo a partir de enero que comenzamos la nueva planeación del año 2022 así que de mi parte espero les haya gustado este vídeo no olviden compartirlo darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que desarrollamos los días miércoles jueves viernes sábado y domingo como canal ph les estamos dando las gracias a todos los que nos han nos han visto nos han acompañado en el desarrollo de los vídeos durante este año 2021 hay que aprovechar esta fiesta para no olvidarnos de nuestra familia y no olvidarnos también de nosotros mismos así que mi parte agradecerles y nos vemos el próximo año en un nuevo vídeo en el próximo vídeo